¿Sabías que San Juan de la Cruz nos dice que la primera voz de Dios es el silencio? Quizás estás esperando una respuesta en tu vida. Tal vez has buscado una respuesta de parte de Dios. Estás ante alguna oportunidad o al momento de tomar una decisión. ¿Sabes qué? Tal vez no es que Dios no te haya respondido. Tal vez pasa que tú no lo has sabido discernir o no lo has sabido escuchar. Vamos, te animo a que busques al Señor, tu Dios, en el silencio, en la soledad, porque es ahí donde Él se va a manifestar. Recordemos que Dios es paz, que Dios es armonía, que Dios está siempre atento a nuestras súplicas y dispuesto a responderte.